Ahí saltando ya al terreno de juego, Markel Alverdi, que es un... ahí lo tenéis en imagen, Nadador Eibarres, pertenece al Pidasoa y tiene la plusmarca española en 100 metros y es miembro de la selección nacional. Ahí es Nadador saludando y ahí el saque inicial. Ahí el saludo entre ambos capitanes, el árbitro y antes del inicio del partido también se va a abordar un minuto de silencio por la muerte de su...